Por favor, dame otra oportunidad Te lo pido desde el infierno Por favor, dime que perdonarás A este pobre corazón enfermo Antes de que llegue el invierno Dime que lo harás, que lo intentarás Créeme que aprendí la lección Ya me di cuenta de lo que vales Solo te pido que hagas una excepción A tus estrictas normas morales Tan severas, tan radicales Haz una excepción No hay certezas absolutas No hay principios infalibles Hay mentiras muy astutas Y hay verdades increíbles Música Me acusas de un delito de gravedad Yo reivindico mi inocencia No tienes pruebas de mi culpabilidad Pero tú ya has dictado sentencia Solo me queda pedir clemencia No me la concederás O puede que quizás No hay certezas absolutas No hay certezas absolutas No hay principios infalibles Hay mentiras muy astutas Y hay verdades increíbles Hay verdades increíbles Hay verdades increíbles